Bienvenido a Sin Secretos Asesinos Cereales Mexicanos La temible Bejarano Esta mujer fue conocida como la mujer verdugo. Los periódicos de la época nombraron así a Guadalupe Martínez Bejarano, quien se convertiría en la primera asesina cereal mexicana después de matar brutalmente a tres niñas. Su forma de asesinar era extremadamente organizada y estaba fuertemente motivada por la satisfacción sexual. Atraía a niñas y mujeres jóvenes de bajos recursos, ofreciéndoles trabajo como empleadas domésticas. Una vez que estas caían en su trampa, las esclavizaba y las torturaba sexualmente. El más terrible de los castigos de la mujer verdugo consistía en sentar a niñas desnudas sobre un bracero ardiendo, quemando sus muslos y genitales. Fue en el año de 1887 que la temible Bejarano fue aprendida por su primer asesinato. Sin embargo, solo pasó cinco años en prisión. Al salir, asesinó a dos hermanas, motivo que la llevó a ser aprendida nuevamente y condenada a diez años de prisión. La mujer verdugo murió en la prisión de Belén de causas naturales. Si el video te gustó y quieres ver más contenido así, dale like y compártelo. Suscríbete a nuestro canal y vive sin secretos.